reciban un afectuoso saludo desde el semillero y calia creado en julio de este año les habla maría inés barreto como profesora a cargo contamos con 37 integrantes con loana molano como estudiante líder la apoya gabriela pedraza en estas tareas y ellos son algunos de nuestros integrantes nuestro objetivo es este y somos un semillero libre de violencia de género y discriminación nuestras actividades son estas seis y todas son complementarias entre sí el club de revistas busca discutir artículos de interés en reuniones periódicas se han realizado cuatro encuentros de discusión de artículos y un cineforo talleres ofrecen capacitación extracurricular para fortalecer las capacidades y el perfil de las personas interesadas se han realizado tres talleres con útil de asistencia a cada uno de ellos en los seminarios se invitan a investigadores que contribuyen a fortalecer los conocimientos en diversos campos se ha contado con la participación de dos expertos forenses y se apoyó la organización de un coloquio internacional en creación de artículos procuramos fortalecer las capacidades relacionadas con el tema se realizaron tres talleres con este fin y se cuenta con dos artículos en borrador y uno finalizado que se presentó a la revista se buscó en estudios de casos se han abordado el estudio de dos casos de cuatro programados para aumentar la capacidad de análisis síntesis y el intercambio de ideas en participación y divulgación se promueven todas las actividades del semillero y se difunden temas de interés relacionados se crearon redes sociales con este fin así como piezas gráficas para apoyar los temas de investigación realizados para finalizar el semillero organizó un coloquio internacional que contó con expositores de diversos países como actividad central del semestre además se está ejecutando una tesis de maestría y un proyecto de investigación en biarqueología que cuenta con el apoyo de estudiantes de pregrado muchas gracias universidad nacional de colombia proyecto cultural científico y colectivo de nación